Buenas noches a todos, soy Rosette Negula, su nueva periodista de este programa, y sean bienvenidos a la otra edición de, Las Noticias My Little Pony. Les avisamos si ustedes no lo vieron el nuevo especial de Cuestra Girls Spring Ride aún en la semana pasada, tienen oportunidad de verlo cuando sea necesario. Les dejaremos el link del nuevo especial en la descripción de este video. Y bien, esta semana tenemos una breve información, donde se ha revelado la nueva promo de My Little Pony del evento Ponypalooza por Discovery Family, que también revela la escena del nuevo episodio de la novena temporada con el Rey Sombra. Esto tiene un poco de spoiler. Eso lo verán al final de este programa. Y además, otras novedades de informaciones que veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. Comenzamos con en mercancía, Wilson, conocido por sus diversos artículos deportivos aquí en los Estados Unidos, ha adquirido la licencia de My Little Pony para Asia, y ha abofeteado caballos de dibujos animados en una serie de pelotas diferentes. Tienen algunas galerías bastante masivas en el sitio web de Taobao Mall, pero hemos colgado algunas piezas básicas, para que la puedan ver. Lo pueden ver los que incluye de estos enlaces, aquí en el link de la descripción de este video. Ha aparecido otro nuevo pastel, esta vez, de la empresa Linton. Desafortunadamente, no hay una manera de comprar una prefabricada, pero tienen todos los materiales necesarios en su página de Pinkie Pie, incluida la lata para obtener la forma. Lo pueden verlo, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con en el fandom, el fondo de agradecimiento de Bronis, ha anunciado que el calendario 2020 ya está abierto, dedicado a poner un montón de anime para cada mes. A continuación encontrará una lista completa de artistas y convenciones, donde puede recogerla. Todos los fondos, se destinan a la investigación del cáncer pediátrico. Lo puedan ver la nota completa, aquí en el link de la descripción de este video. Mi Little Pony, The Final Season, starting Saturday at 11.30am, only on Discovery Family. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias. Y si les gustó de este video, les recomiendo suscribirse a nuestro canal de YouTube, el Broniman Divi, y síguenos en nuestras redes sociales como en Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Soy Rosette Nebla, y esto fue, las noticias My Little Pony. Buenas noches, y hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!